Que ya te perdí, eso lo entendí, aquella mañana en que en sus brazos te vi Que ya te perdí, eso lo entendí, aquella mañana en sus brazos te vi Yo me sentí morir, al verte sonreír, no esperabas mirarme, parado frente a ti Te vi del brazo de él, saliendo de un hotel, tu perfecta conquista Tus sueños de papel, no te importó vender, la honra de tu ser, por lujos y dinero Me cambiaste por él, pero me vas a ver, que si lo haces con él Que cuando te le entregas, es por puro interés, en tus ojos se ve La forma en que lo ves, ya no hay el mismo brillo, como me viste ayer Pero ya lo sé, que no vas a volver, porque yo no te atiendo Al igual que lo hace él, porque le das placer, pero a cambio de que, si te quedas conmigo Todo puedes perder, te vi del brazo de él, saliendo de un hotel, tu perfecta conquista Tus sueños de papel, no te importó vender, la honra de tu ser, por lujos y dinero Pero me cambiaste por él, pero me vas a ver, que si lo haces con él Que cuando te le entregas, es por puro interés, en tus ojos se ve La forma en que lo ves, ya no hay el mismo brillo, como me viste ayer Música 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 Música